Estamos aquí en la fortaleza ya haciendo la entrega, la devolución de los felinos ya esterilizados. Ya fue esterilizado, este era macho, ¿cierto? Sí, macho. Ya fue castrado. Están haciendo la fila, las personas. Ya están listas, hembra y macho, ya están esterilizados, ¿no? Bueno, listo, devuelto ya. Otra gatita ya retornándose. Bueno, otro gatito devuelto, ya esterilizado. Bueno, otro detenido. Ah, yo sé cuál es. Bueno, listo. Devuelto también, ya esterilizado. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!